Pues qué tal chicos, soy Traxman, soy Serbio y bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a hablaros un poquito de lo que ha sido un poco mi impresión de la partida con España. Quiero comentaros también un poco cuál es el estado en el que creo que está Victoria 3 ahora mismo. Si merece la pena volver, ese tipo de cosas. Mirad, qué petada esta palma. La verdad que la población de España ha crecido un montón durante nuestro gobierno. Está casi terminada la partida, como veis estamos casi en 1936. Y quiero hablar un poco largo y tendido yo creo. Bueno, o lo que debe decir, ¿vale? Quiero daros un poco mi opinión sobre el país en general en el Victoria 3. Y en general la campaña que nos propone Paradox con este logro. El logro de España que como algunos de vosotros ya sabéis es uno de los logros difíciles. Esporbón para todos, como España consigue un nivel de vida medio de 20 como mínimo sin renunciar a la monarquía. ¿Vale? Este es un poco la cuestión del país o el logro o al menos la partida que nos plantean. Y quiero comentaros un poquito qué hace España especial y bueno, cómo se podría mejorar, ¿no? Y la verdad que es una campaña que en todos los aspectos, bajo mi punto de vista, es muy decepcionante. ¿Vale? Es muy decepcionante. Y luego hablaremos un poco del Parche 1.2. Yo creo que el Parche 1.2 hace muchas mejoras en un muy buen sentido para el Victoria 3. Pero el Victoria 3 va a seguir teniendo problemas durante al menos un tiempo. Que sí que confío en que se vayan a ir solucionando. Pero hay un problema grande de contenido. Y por un problema grande de contenido me refiero a que muchos países son absolutamente planos. Hasta el punto en el que os diría que España es un país que su estilo de juego es absolutamente similar al de cualquier otro que se os pueda pasar por la cabeza. ¿Vale? O sea, no tiene absolutamente nada especial. Muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, si claramente van a vender el contenido de España, lo venderán por un DLC. Cosa que desde luego no dudo. ¿Vale? Pero creo que ahora mismo el juego ni siquiera tiene las herramientas como para hacer un sistema, un DLC de inmersión regional interesante. ¿Vale? No sé exactamente qué podrían hacer. Pero realmente los elementos que se pueden tener en cuenta para darle variedad a un país. Que son obviamente los eventos. Que obviamente esto está siempre ahí. Y entradas de diario que son como misiones. Esto es cierto que se podría dar. Algún tipo de nuevas misiones. Partidos políticos y poco más. La verdad que hay poco con lo que trabajar ahí. Y por eso mismo yo creo que darse packs de inmersión regionales para un país. En Victoria 3 concretamente. Creo que va a tardar en llegar ese tipo de DLC. Porque ahora mismo no hay herramientas. ¿Vale? El juego necesita nuevas mecánicas. Necesita elementos con los que dar variedad a los países y sabor. ¿No? Como podría ser. No estoy pidiendo que metan un elementos como árboles de misiones. Ni mucho menos. Pero sí que es típico elemento diferenciador de los juegos de paradox. ¿No? El tema de los focos. Los árboles de focos. Los árboles de misiones. Y literalmente España es un país absolutamente plano. Como digo. Lo único que tiene único. Serían los partidos políticos. Están cosas como el PSOE. Estaba por ahí. El partido farangista. Tiene un par de partidos especiales. Y ya está. O sea. Literalmente no tiene nada más. Es más. Es un país que per se. Tiene cosas negativas. Es un país en el que. Las regiones de Navarra. Aragón. Y Cataluña. Por la cara. Pues se comen este malus de los Pirineos. Y en toda la región. Es literalmente peor hacer edificios. En plan. Es mucho más rentable hacer edificios. En cualquier otro sitio de España. Que en cualquier. Que en estas tres regiones. Que por la puta cara. Pues como tiene este modificador de los Pirineos. Son absolutamente peores. O sea. Son peores literalmente. Esto es lo único que tiene España. De especial tío. Quiero decir que hasta Grecia. Aquí donde lo veis. Tiene al menos un par de eventos únicos. Tiene alguna decisión especial. Y luego a nivel regional. Pues yo que sé. Te metes a Suecia. Y tío. Las provincias están absolutamente chetadas. Tío. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que es como tío. Pues ya que te pones. Al menos. Al menos. No sé. Se podría haber cuidado un poquito más esto. ¿No? Luego algunos hablaban. Pues por ejemplo. Que el alto este es desproporcionado. Etcétera. Luego a nivel colonial. Chicos. Estáis viendo un poquito. La situación en la que ha acabado la partida. Que podéis decir. Bueno. Pues más o menos. Se ha restaurado un poco el imperio español. No quiero centrarme tanto en eso. Lo que me quiero centrar. Es en el tema de las administraciones coloniales. Y es que el juego. A día de hoy. Necesita urgentemente. Contenido diplomático. De lidiar con vasallos. Y de lidiar. Con tus señores también. ¿Vale? Es decir. Que le doy un poco en profundidad. Al tema. Diplomático. De relaciones entre vasallos. Es decir. Para mí. El DLC número uno. Que tendría que llegar al Victoria 3. Es literalmente el DLC de Nemesis. De. De Stellaris. En plan. Ese DLC es literalmente primordial. ¿No? ¿Y por qué digo esto? Porque. Las regiones. Coloniales. De España. En esta época. Que ya sabéis que son Cuba. Eh. Puerto Rico. Eh. Guinea Ecuatorial. Y Filipinas. Por supuesto. Y la zona de Manguin Danao. Todo esto. Son territorios coloniales. ¿Vale? Estos territorios. Históricamente. Eran territorios. Que se administraban directamente. Desde Madrid. O sea. ¿Tendrían algún grado de autonomía? Probablemente. No lo sé. Pero la realidad es que. Al menos en Victoria 2. Están. Literalmente. Mejor representados. Porque tú podías interactuar. Con estos. Con estos territorios. Directamente. ¿Vale? O sea. Tú podías construir aquí tus flotas. Recrutar tropas. Etcétera. En Victoria 3. Son. Administraciones coloniales. O sea. O son tus vasallos. Por así decirlo. Y no tienes. Literalmente. Ningún tipo de interacción con ellos. O sea. No les puedes decir nada. Te los puedes anexionar. Que esto. Inicia una jugada. Que encima te cuesta. Eh. Infamia. Que esto. Por supuesto. Ni es histórico. Ni es nada. O sea. Literalmente. Que han decidido putear a España. Pues. Por hacerlo. ¿No? Obviamente. También le pasa algo parecido. A la compañía de Indias Orientales. Pasa un poco lo mismo. Con el relato británico. ¿No? Son zonas con las que no tienes mucha interacción. Y por eso para mí. Y no lo digo como algo exclusivo. Un caso exclusivo de España. Para mí es algo que primordialmente deben intentar corregir. Probablemente con el primer DLC. El tema de las relaciones diplomáticas con los vasallos. También obviamente tratar de hacer más interesante el hecho de que si tú eres un vasallo. Joder. Pues poder jugar de manera más interesante con tu señor. Que haya grados de autonomía. Que le puedas. Yo que sé tío. Me habría interesado mucho. Pues decirle a Colombia. Si se encuentra un montón de caucho en Colombia. Pues que el país se centra en producir caucho. Que lo necesitamos a mansalva. En el mercado español en este caso. Porque ya que yo no quiero invadir para conquistar estos territorios. Pues por qué no poderle indicar a mi vasallo. De alguna manera. Pues que se centre en la producción de caucho. Yo creo que sería algo bastante interesante. Bajo mi punto de vista. Entonces ¿Qué ha hecho de especial a la partida con España? Bajo mi punto de vista absolutamente nada. Es que me dices que este país se llama la república administrativa de Hansen Flower. O la monarquía itinerante de Ancrevinia. ¿Te lo crees perfectamente? Porque es que no hay literalmente nada que haga especial a este país. O sea literalmente se podría llamar de cualquier otra manera. Y sería lo mismo. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque muchos de vosotros diréis. Bueno es que esto pasa con todos los países del Victoria 3. Y yo creo que esto no es verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque por ejemplo el logro de China. El logro de China. Está ligado. Con la idea un poco de la época de China. A China en esta época. Los países europeos le hacen guerras. Y le meten puertos comerciales para extraer sus recursos. El logro de China. Lo que te dice es que cojas a China. Invadas los países europeos. Y les metas puertos para extraer sus recursos. Creo que es un logro que tiene chicha. Tiene gracia. Tiene referencia histórica. Es un logro que me parece que encaja. ¿Vale? El logro de México, por ejemplo. Es el México manifiesto. Si no me equivoco es como conquistar toda esta zona. O sea conquistar como una zona de California y tal. O mantenerla y derrotar a Estados Unidos. Creo que es un logro que tiene sentido. Es devolverle lo que históricamente Estados Unidos le hizo a México. Es el juego de palabras con el destino manifiesto. Y el hecho de ser México. Y que tiene que hacer objetivos. Y el logro de España. Lo que te pide con España. Dice Borpón para todos. Y el logro con España consiste en que lleves el país a 20 de nivel de vida. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es una partida que te anima a jugar hacia arriba. ¿Y cuál es la gracia de jugar hacia arriba en una partida con España? ¿Qué representativo de jugar a lo alto. Jugar a hacer un país rico de esta época con España? Porque como ya sabéis todos los que hayáis un poco leído un poquito sobre el siglo XIX o lo que sea. Es un país que se dedica a comer mierda. En plan, es un país muy pobre. La gente pasaba hambre. Mandaban a la peña a la guerra y se morían. Era todo una mierda, ¿no? Entonces había mucha corrupción. En plan, era una cosa que daba como bastante asco en general, ¿no? Es la caída del imperio, etcétera, etcétera. Es un siglo muy trágico para España. Y el logro que propone es, no sé, Borbón para todos. En plan, esto, al único que me recuerda de historia española es lo del café para todos. Que es, mira, hacemos la autonomía de Andalucía, las hacemos todas, ¿no? Algo así. En la época de la transición. No sé, tío. Es como absolutamente random todo. Entonces, mi conclusión un poco con esta partida es que no juguéis. O sea, si aún no habéis sacado el logro de España, no lo hagáis. Esperad a que al menos toquen el tema de los vasallajes. A que sea un poco especial al menos jugar con este país. Porque ahora mismo yo os digo que no tiene absolutamente nada. Yo mismo, si me pongo a jugar ahora más partidas al Victoria 3. Que ahora hablaré un poco de lo que es el estado del Victoria 3 para mí. Si me pongo a jugar más partidas va a ser con países que tengan contenido. De un tipo u otro. En plan, con Italia tenía cositas, me parece divertido. Egipto tenía alguna cosilla también. El Imperio tomaron lo mismo. Alemania, Austria, Escandinavia. Quiero jugar un poquito con esos países. Porque creo que me voy a llevar mejor imagen del Victoria 3. Porque es que la necesidad ingente de contenido que tiene ahora mismo el juego es muy vasta, ¿no? Que en cierto modo, si tú pones un tier de cosas importantes que deben introducirse en el juego. Yo obviamente haría un DLC de diplomacia, como digo, mucho antes que el tema de meter contenido regional a los países. Que creo que es importante también, por supuesto. Pero creo que la prioridad número uno es eso, ¿no? Porque yo creo que los dos sistemas que más críticas se han recibido del juego, sistemas holísticos generales que afectan a todo el juego, son el tema de la guerra y el tema de la diplomacia. Yo entiendo que en cuanto a la guerra tú has hecho un cambio que esperas que sea mejor. Para mí el sistema de la guerra, sí es cierto que es poco interactivo, pero es algo que se puede ir mejorando poco a poco. Y que dentro de lo que cabe, pues para el juego funciona y representa bien un poco todos los cambios bélicos y la evolución de la temática militar que hay a lo largo de este siglo. O sea que para mí el tema de la guerra no es tan importante. Yo entiendo que a muchos de vosotros, el hecho de mover vuestro muñequito por el mapa, pues os hace falta en el juego. Y entiendo que exijáis muchos de vosotros o que no os guste o que queráis que Paradox vuelva a hacer algo más tradicional. Para mí el tema de la guerra no es tan importante, para mí ya digo que la prioridad máxima es el tema de diplomacia. Y después sin duda el tema del contenido regional, ¿no? Que es cierto pues que algunos países, pues Estados Unidos, Alemania y tal, tienen alguna cosilla. Pero a día de hoy el juego está muy muy pobre en ese aspecto. Y da pene en cierto modo porque es lo de siempre, ¿no? Es como el juego sale medio sólido al principio y luego es como años y años esperando hasta que va teniendo contenido y está bien. Entonces lo que digo, justo en el caso particular de España, para mí el parche 1.2 ha hecho muy buenos avances. Pero no es una partida que recomendaría a día de hoy. Porque ni el logro me parece interesante, ni me parece que esté bien hilado. Ni desde luego me parece que es un país guay con el que jugar, que no tiene nada especial. Ni siquiera tienes las guerras carlistas, que yo creo que muchos de vosotros lo habréis como notado. El juego creo que no termina de poder representar tampoco el tema de las guerras carlistas. No hay ni siquiera elementos de autonomía regionales. En plan, son cosas que necesita... Yo por eso lo que digo que es que el juego necesita en cierta medida de nuevos parámetros, nuevas mecánicas antes de empezar a hacer DLCs regionales. Al menos uno que pueda representar bien a España, ¿no? Porque como ya seáis muchos de vosotros, Paradox suele introducir a veces nuevos sistemas en los parches. Por ejemplo, vimos en el último DLC del CK3, vimos que introducían el sistema de las memorias, que los personajes tenían como recuerdos. Y el DLC que lo acompañaba pues jugaba un poco con eso. En Imperator Rome introdujeron bloques de misiones y después empezaron a hacer DLCs con eso. En el EU4 introdujeron reformas de gobierno y luego han metido más contenido en ese aspecto con DLCs, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que le falta, pues eso, ¿no? Contenido en ese aspecto. Pero para mí lo fundamental es la diplomacia. Por eso no recomiendo la partida con España, chicos. ¿Está mal el Victoria 3? ¿Es poco divertido o algo así? No necesariamente. Creo que el juego está mucho mejor que con la versión de lanzamiento. Con la 1.0 creo que ahora mismo es mucho más divertido. Entiendes más lo que pasa en general y hay ciertos asuntos que siguen siendo un poco pobres y que es cierto que siguen necesitando de trabajo, ¿no? Bueno, veremos qué dirección toman. Como digo, para mí la prioridad número uno, y no voy a dejar de insistir esto en todo lo que comenten en los próximos meses, veremos en qué consiste la 1.3, es la diplomacia. O sea, tienen que profundizar en aspecto diplomático muchísimo. Me parece que han hecho mejoras en cierto aspecto en comparación a lo que había en Victoria 2, que en Victoria 2 la diplomacia era una absoluta basura también. Pero bueno, me parece que el juego en cualquier caso va por buen camino. Creo que no he acertado al jugar con España para descubrir esta versión, pero en cualquier caso, creo que poco a poco va mejorando. Así que nada, veremos qué tal. Como digo, probablemente mi siguiente campaña sea con el periodo humano, con Alemania o algo así, que os las tengo pendientes. Y espero que estas impresiones os sirvan a algún interés, por si os estáis planteando jugar con España, o os estabais planteando de alguna manera, yo que sé, volver al juego, pues ya os digo que España no es el mejor país que elegir para descubrir estas novedades o estos cambios. Poco más que decir chicos, espero que os haya resultado de interés el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.